¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy les tenemos otro unboxing, pero ahora es el combo hábitat. Si a ti te interesa este combo, acompáñalos a ver este. Vamos a comenzar abriendo este combo. Y lo primero que vas a ver es una placa térmica. Recuerda que es una fuente de calor que ayuda a tu Erizo a evitar la hibernación. Tenemos un video de cómo puedes usarla en tu casita. El siguiente objeto es un refugio tipo saquito. Estos son muy buenos para los Erizo, ya que los mantienen muy calientitos. Y como son algo grandes, son perfectos para ellos. Ahora tenemos una libreta oficial de la edición Erizo México para que puedas anotar todas tus ideas. Este combo también incluye un kilo de alimento más suri. Recuerda que este alimento viene a granel y debes verificar que se encuentre bien cerrada la bolsa. Vamos a continuar con un shampoo que es especial para bañar a tu bebé. Tiene una fórmula de avena para que pueda hidratar su piel correctamente. También incluye un set de estampas que puedes utilizar en tu computadora, tu teléfono, tus libretas, tu carpeta, donde tú quieras para mostrar cuánto vamos a tu Erizo. Además tiene un esparasitante externo que ayuda a eliminar hongos y acaros a tu Eribebé. Recuerda que se hace ya de forma inicial a tu Erizo y puede hacerlo cada seis meses. También incluye una transportadora premium. Recuerda que tenemos en color azul y rosa dependiendo del género de tu bebé. Además incluye un esparasitante interno albermás, el cual tienes que utilizar un miligramo por cada kilogramo de peso. No olvides pesar a tu Eribebé o acudir a un veterinario. También incluye un set de ropita para tu Erizo. Recuerda que tenemos en varios colores y tú puedes elegir el que más te guste. Sabemos que a tu Eribebé le encantan los tenebros y por ello te lo incluimos en tu combo. Recuerda que se dan a partir de los seis meses y por el momento puedes dejarlo en un recipiente con más sustrato para que pueda crecer y desarrollar tu propio quedero. Si tienes una duda, tenemos un video. Tenemos un video. También incluye tres kilos de sustrato de maíz de nuestra marca que recuerda que es muy útil para evitar malos olores y que tu Erizo esté cómodo en su casa. Y además, lo más importante, son tres elementos que conforman el hábitat de dos pisos de tu Eribebé. Son conectores, rejillas, cinchos y las bases plásticas. Tenemos un video de cómo tú puedes armarlo y está también aquí en nuestro canal. Ahora que ya sabes qué es lo que incluye este combo, queremos agradecer que veas nuestros videos, que compartan nuestras historias y además que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Y queremos agradecerlo dando saludos a JimenaValdez308, a FercitaLG y a EvelynMartinez74 que son seguidores de nuestra cuenta oficial de Instagram. Así que ya lo saben amigos, si tienen alguna duda o quieren adquirir este combo, no olvides dejarlo aquí en los comentarios o contactarnos en cualquiera de nuestras redes sociales oficiales. Mi nombre es Alex Serrano. Yo soy Esteria Mandojano. Hasta el próximo Erizo Tip.